Música Música Eres la canción que siempre quise cantar Eres la ilusión que nunca pude olvidar Que en todo momento vive dentro de mí Y que a pesar del tiempo aún domina mi existir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Música 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 Por culpa de ese amor, hoy vivo en la soledad, buscando una ilusión que nunca pude encontrar, me quema el pensamiento estando cerca de ti, te busco y no te encuentro, ay que será de mi, porque te quiero mujer, porque te quiero, y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir, porque te quiero mujer, porque te quiero, y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir. Música 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 Música